Tú tienes el pique que hace que salpique a la que te envían Que cuando bailamos hace que no miren y sientan envía Tú tienes el pique que hace que salpique a la que te envían Que cuando bailamos hace que no miren y sientan envía Cuando bailamos, de frente es cuando nos besamos Y cuando te volteas es cuando mejor la pasamos Que cuando bailamos, de frente es cuando nos besamos